La ciudad de México, el Universal, el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, publicó una foto en redes sociales en la que se le ve con su esposa, Juana Cuevas, jugando domino. En la imagen se observa a Mirkuri Brenny enseñando sus fichas con su look de barba característico desde su reaparición tras la elección del pasado 1 de julio. En su cuenta de Twitter preguntó a sus seguidores con cuál saldrían. En referencia a su juego, tras perder la elección del pasado 1 de julio, el excandidato a la presidencia se ha dejado ver en sus redes sociales al lado de su esposa en diversos lugares.